Música Muy buenas a todos, desde HapNubiesGamer2Broad nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Bueno, estamos en sabotaje en Bespin, como no Bueno, es el único mapa, el único sitio en el que hay sabotaje, obviamente Por el DLC, y bueno, quería comentarles ciertos temas del canal Que son simplemente pues las novedades que va a haber estos próximos días, próximos semanas Que son, bueno, son una tontería, pero bueno, bueno, tampoco son tontería, pero bueno Quiero deciroslas porque creo que son, que os va a interesar La primera es que va a haber No Man's Sky en el canal, sí Y la duración de No Man's Sky en el canal dependerá de lo que sea el juego Vale, a ver si me encuentro a alguien, yo creo que mejor Ahora vendrá alguien y me matará Será lo, lo, lo bueno que sea el juego Porque si luego resulta que el juego es una mierda Pues no lo vamos, no lo, no sé No creo que a nadie le interese, ni que, ni que nadie quiera verlo Ni que me divierta yo jugando Que eso es, yo creo que uno de los principales De uno de los principales motivos para poder jugar un juego Mierda, aquí hay gente Vale Otro es que vino un vlog en camino No, tío No voy a decir de qué es, vale Pero simplemente hay que decirles que vino un vlog Que yo creo que os va a divertir, que os va a parecer gracioso Y que me va a llevar un tiempo editarlo porque es mucho lo que hay que hacer Vale, me encanta la puntería, gracias Oh, shit Qué putada, va a explotar Vale, hay que ir al B No, al B, al B, al B, al B Eh, que me va a llevar mucho tiempo editarlo porque hay muchísimas Hay muchísimo vídeo Para editar Vale, viene por ahí un héroe, creo Vale Eh, y otra cosa es que Jorge se ha ido de vacaciones Así que me toca como Vamos a hacer la guarra Como el verano pasado Eh, subir solo vídeos yo Así que probablemente veáis trailers de juegos y cosas de estas Como hice Como hice el anterior verano Porque con mi internet no puedo Uy, uy, que nos lo arman, tú Y aquí haciendo el tonto Carga neutralizada Defended vuestras posiciones Eh, así que lo he dicho Veréis trailers porque son cortitos Y son más fáciles de subir Porque, como he dicho, con mi internet es muy complicado poder subir Tantos vídeos a la semana Mierda, tío Y, bueno Me encantaría tener fibra óptica Para poder subir vídeos todos los días Ahora que Hola Ahora que Jorge se ha ido Pues intentar subir yo todos los vídeos Todos los días un gameplay O, vamos Los días que tenemos para subir Pero ya os digo Con el internet que tengo Es completamente imposible Lo que haré también Será a veces Ir a casa de algún amigo A robarles un poquito De fibra óptica ¿Te notas, tío? Vale Ha entrado un héroe Si no me equivoco Vamos a intentar subir Mierda Mi compañero estaba ahí Ahí Vamos a quedarnos aquí arriba Este es el punto más fácil de defender Es el más complicado de atacar En realidad Vamos a tirar una bomba por ahí La de aquí En realidad Vale, eso se ha caído Me parece Vale Y, bueno Lo dicho Eran estas tres cosas Que no más es que va a estar en el canal Que la duración De no más es que va a estar en el canal Va a depender de cómo será el juego Porque Tengo muchísimo hype Con el juego Pero también tengo los mismos miedos Que tiene todo el mundo Que son A ver si el juego va a ser Al final una mierda O va a ser muy repetitivo O que va a pasar Que es infinito Te puedes al final Acabar aburriendo De tanto De tanto No Man's Sky ¿No? Entonces yo creo que Tengo los mismos miedos Que tiene todo el mundo Con el juego ¿No? Pero bueno Esperemos que salga bien el juego Yo tengo muchísima esperanza en él Y Lo dicho También dependerá de vosotros Obviamente Si queréis ver más No Man's Sky Veréis No Man's Sky Más No Man's Sky Si queréis ver menos No Man's Sky Veréis menos No Man's Sky Eso también depende mucho De vosotros Vale Ahí hay gente Vamos a tirar una granada Vale Bien Me está haciendo daño Vale Ahí hay otra granada Oh Oh Sí Para la espalda Han solo Tío Y lo dicho Y soy que Jorge se va Y que voy a estar subiendo yo Vídeos En En principio Todo agosto Tampoco sé si va a llegar Al finales de agosto O algo así No sé tampoco Exactamente cuando vuelve Viene por ahí Luke Vamos a tirarle una sorpresita Por si sale Coño Y está bajando solo aquí No me da cuenta Madre mía Vale Vamos a Oh Shit Lo han activado Vale No sé cómo voy No lo he mirado todavía 10-3 Joder Pues voy muy bien Vale Este está muertísimo No 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 Hay mucha gente arriba Vale Vale Me parece que Vale No hay malos O sí Vamos a desactivarlo Vamos 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 Perfecto No Alguien va a disparar por ahí Vale Está muerto ese ya O no Vale Por aquí hay un pibe Joder Tengo el radar Y no lo activo Tío Vale Quedan dos minutos Para poder ganar la partida Y por aquí Voy a hacer Vale Está uno aquí Vale Se la han cargado Me parece Oh no Está aquí Ala Muerto Oye ¿Puedo dar desde aquí? Bueno Es complicado ¿Qué me está fijando, tío? Bien Joder Me estoy inflando ahora Así de tranquis Vamos Cárgate Cárgate Vale Berserker Nivel 3 Madre mía Es que como Revinta el Berserker Tío Es que es una burrada No sé que si habrá caído mi granada En buen sitio Vamos a mirar así un poquito Creo que no Sí, sí, sí Creo que sí Vale ¿Está entrando la gente O es mi imaginación? Vale Joder Qué susto me ha dado, tío Vale, vale Estamos defendiendo muy bien este punto La verdad Dime que llega, tío No, 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 no ¿Qué dices? Me ha dado el aire Qué perro Bueno Vamos a seguir defendiéndolo Por aquí me parece que hay alguien Vale, no Es que nos están disparando Y lo tomamos por un saco desde allí Tiramos otra granada Y nos metemos aquí para escondernos Que es una tontería Estar aquí muriendo lo tonto Voy primero Me está sorprendiendo Porque hacía una semana Que no jugaba al Battlefront Me voy a quedar aquí arriba Porque aquí Puedes defender todos los lados Vale, la torreta está allí Que llegue Ha llegado, ¿no? Creo que sí Hay un montón de gente ahí, eh Pero un montón No me des No me des otra vez en el aire, tío Vale, bien, 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 bien Me he salvado Quedan 10 segundos Yo creo que la partida está ganada Tiramos otro Dioxus por si acaso Me ha de pasar un disparo al lado Vamos a pasar por aquí Y nada, chicos Victoria Victoria La verdad es que He hecho una partida Que no me esperaba para nada Porque como digo Llevo como una semana Sin jugar al Battlefront Me he comprado varios pulsos de escanear Antes de empezar Y digo, va Seguro que los voy a necesitar un montón Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Si se llama manita arriba Like y suscribiros al canal Si no estáis ¡Madre mía! ¡Triple! Y nada Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!